También conversamos con el presidente de la Asociación Latinoamericana de Cáñamo Industrial, Lorenzo Rolim, que resumió cómo está el cultivo a nivel América del Sur y Centroamérica. Bien, Uruguay y Colombia son los pioneros porque tienen más tiempo la regulamentación y son países que se enfocan en la industria medicinal. Entonces producen flores y extractos y eso se vende a las industrias farmacéuticas de uso médico y otras. Argentina es un país que ahora, un par de semanas atrás, se presentó un proyecto de ley que cambia la situación regulatoria del país para que permita la producción de cáñamo y cannabis, principalmente para atender a los enfermos locales. Pero tiene un soporte del gobierno Alberto Fernández en Argentina, entonces es capaz que se mueva un poco más rápido. En Brasil hay un proyecto de ley muy similar, que es el proyecto de ley 399, que también torna a Brasil un productor similar a como está acá en Paraguay hoy. Pero sufre resistencia del gobierno federal. Chile, por su vez, tiene algo de producción, pero aún muy pequeño. Las licencias en Chile son muy restrictas de espacio y creo que la mayor área de producción hoy en Chile no pasa de 10 hectáreas. Otros países ahí como Bolivia, Perú, no tienen hoy producción, pero tienen la permisión de uso médico. Entonces traen productos de otras partes, como pasa en Brasil también. Centroamérica para arriba, el mayor ejemplo en México, que es la legalización de la marihuana como un todo. Ni se habla solo de cáñamo. Y obviamente hay un interés grande en la industria cañamera porque está muy cerca de Estados Unidos y Canadá, que es el mercado consumidor, para producción de granos de cáñamo y fibra. Y nosotros de la asociación estamos siempre mirando, siempre intentando aportar con conocimiento técnico e intentando mejorar la situación regulatoria. Gracias.